Bienvenido, bienvenido una vez más a mi canal de YouTube en donde, como sabes, te hablo de psicología, te hablo de marketing, de publicidad y de ventas. Todo temas que me apasionan y que seguro que vas a poder disfrutar. En este vídeo te voy a hablar de esos últimos temas, te voy a hablar de cómo vender de ventas, pero en Internet. Y para eso necesitamos hablar de cómo posicionar tu página web. ¡Ojito! Si no tienes una página web todavía, hace falta que hagas ese paso previo, porque puedes tener el mejor producto o servicio del mundo que si no estás ofreciéndolo en Internet. ¡Malo, malo, muy mal! Necesitas tener una página web desde mi agencia de publicidad. Podemos ayudarte con ello a malapublicidad.com, es la página web. Métete y consulta las promociones que tenemos para desarrollar tu web. Y una vez la tengas, tienes que estar posicionado, tienes que estar arriba de todo en Google, porque si no estás, no existes. Dentro de la gente que nos dedicamos al marketing y a la publicidad, tenemos una pequeñita broma que dice ¿Dónde esconderías un cadáver? ¿Se te ocurre cuál es el mejor sitio para esconderlo? Piensa, tic-tac, 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 ¿dónde esconderías un cadáver? Pues bien, la gente que nos dedicamos, como te digo, al marketing, la respuesta que le damos es ¡Ah, en la página 3 de Google! ¿Por qué? Porque nadie busca ahí nunca, jamás lo encontrarían si lo escondes ahí. La gente busca en la página 1, arriba de todo, llega a veces a la parte baja de la página 1. Cuando haces una búsqueda, si no la encuentran en la página 1, alguna gente, ya no mucha, pasa a la página 2. Y tú has llegado alguna vez en la búsqueda a la página 3. Mucho te tendría que interesar ese tema para conseguir avanzar hasta la página 3. Por lo tanto, si tu web está ahí o está más allá de la página 3, desgraciadamente tengo una muy mala noticia que darte. No existes, necesitas estar arriba de todo. Y para eso, en este vídeo te voy a dar unos tips, unos consejos que pueden ayudarte a que estés ahí arriba de todo, a que tu web esté bien posicionada, a que logres ese éxito a partir de ese buen posicionamiento. Para eso, hay unas estrategias que se conocen como estrategias SEO o de posicionamiento natural. Esto es sin pagar, sin que te cueste dinerito. Y para eso tienes que conocerlas y aplicarlas en tu página web. La primera de ellas son las palabras clave. ¿Qué es eso de una palabra clave? Las palabras clave son los textos que aparecen en tu página web vinculados con lo que la gente busca. Pongamos, por ejemplo, que eres fontanero en Madrid. Si tienes una fontanería en Madrid y te dedicas a eso, lo que te van a buscar la gente es fontaneros Madrid. En tu página web tienen que aparecer esas palabras clave, fontaneros Madrid. Entonces, una de las cosas que podrías poner es, bienvenidos a mi página web de fontaneros en Madrid. Si estás buscando fontaneros en Madrid, pongo a tu disposición mi servicio de fontanería en Madrid. Vemos ahí entonces que las palabras clave aparecen repetidas veces. Tienes que considerar la frecuencia, es decir, el número de veces que aparecen, la densidad, eso es, el número de veces que aparecen comparado con el número total de páginas, perdón, de palabras que tiene la web. Si tu página web tiene dos mil palabras y la frecuencia con la que aparecen las palabras clave de tu web es dos veces, la densidad es muy bajita. Si las palabras que tiene tu página web son tres mil y aparecen las palabras clave doscientas o doscientas cincuenta, vemos ahí que ya que la densidad aumenta. Entonces es importante la densidad y la coherencia. La coherencia significa que si en tu página web es de fontaneros en Madrid, no puedes hablar de venta de ositos de peluche o de viajes a Marruecos, ¿vale? Tienes que hablar de temas vinculados con tus palabras claves. Eso es la coherencia, es uno de los primeros puntos, quizás de los más importantes, las palabras clave. Tiene importancia también el nombre del dominio. Esto es como se llama tu página web, ¿vale? Fontaneros en Madrid punto com, tiene las palabras clave, entonces podría ser una buena idea. Esto es algo a lo que Google curiosamente está empezando a quitarle un poquito de peso, pero todavía permanece la importancia del nombre de tu dominio. Hace tiempo tenía un peso mucho mayor, pero Google tiene una cosita que de vez en cuando cambia lo que llaman los algoritmos y eso hace que las reglas varíen, que otras cosas que antes no le daba peso, ahora sí que le dé peso. Hay algunos puntos que no cambian mucho, otros que cambian radicalmente, pero bueno, el nombre del dominio todavía es algo que permanece. Tenlo en cuenta si todavía no tienes página web a la hora de elegir el nombre de tu página web. El tercero, súper importante, los links de entrada, los links que van a parar a tu página web, los vínculos. ¿Qué es esto de un link de entrante? Pues es otras páginas web diferentes que apunten a la tuya, que refieren a la tuya, ¿vale? A algún sitio que vaya a parar a tu página web. Esto es súper importante, el número de vínculos y la relevancia de los vínculos. A ver, si en internet solo hay otra persona, una o ninguna, que te apuntan, chumbo. Si tienes 400 páginas que están yendo a parar a la tuya, con vínculos a la tuya, mola, ¿vale? ¿Cómo conseguir esto? Bueno, normalmente una buena estrategia podría ser poner banners de pago, lo que hace que esto ya te cuesta, en otras páginas diferentes que apunten a la tuya. Otra técnica es hacer intercambio de banners, en plan, oye, yo te refiero a ti, tú me refieres a mí, bueno, es un trunquito que se utiliza bastante. Y quizás el más interesante, porque ese no te cuesta de dinerito y funciona bien, es tener contenidos de interés dentro de tu página web. Por ejemplo, un blog en donde pongas artículos que sean chulos en tu sector y que la gente diga, ah, mira qué chulo, me interesa esto y tal. Esto se relaciona con lo que yo estoy hablando en mi página web y lo voy a vincular, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, vendo lechugas frescas y escribo un artículo sobre la importancia que tiene la alimentación natural, pues si ese artículo mola, pues hay otras personas que van a vincular ese artículo que está en mi página web, con lo cual sumo vínculos, sumo links y eso mola. Tienen importancia también la relevancia o la autoridad de los links. ¿Qué es eso de la relevancia o autoridad? Pues el peso que tenga esa página web que me apunta, ¿vale? No es lo mismo que a mí me apunte o me refiera a una página web que no conoce casi nadie, que que me refiera a una página web que tiene muchísimo peso, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, una página web de, bueno, no sé, una televisión nacional en tu país, ¿vale? Un periódico de mucho prestigio en tu país que tenga muchísimos lectores. Si consigues que eso te apunte hacia ti, va a molar, ¿vale? Entonces, el estar en prensa, bueno, pues es una buena estrategia también o tratar de que te incule gente que tenga webs de peso, ¿vale? Como tercer elemento fundamental. La actualización de contenidos. Google, de vez en cuando, pasa, te lee, entra en tu página web. Si tu página web es siempre igual, es inmóvil, es estática, siempre tiene el mismo texto, Google va a entrar y va a decir, mmm, aquí no hay nada nuevo. Entonces, no te va a favorecer mucho eso en el posicionamiento. Si cada vez que entra a Google a ver qué hay en tu web y dice, ¡ay, mira, una cosa nueva, qué chula, a ver, voy a verla! Y Google lo lee, pues eso favorece muchísimo el posicionamiento de tu web. Entonces, el hecho de que tengas un apartado de noticias, un blog con artículos, o algo que vaya actualizando en tu página web, puede ser algo que te ayude a estar ahí arriba de todo, ¿vale? Entonces, utiliza un tiempo para mejorar, actualizar, renovar esa página web. Sobre todo, quinto punto, muy potente, redes sociales. Si no estás en las redes sociales, ¿a qué esperas? Tienes que estar ya... Utiliza las redes sociales más frecuentes, ¿vale? Tienes que estar en Facebook, tienes que estar en Twitter, pero sobre todo, vamos a ver en cuál tienes que estar. Google tiene una red social que se llama Google Plus y es la que más y mejor posiciona cuando Google ve que dentro de tu página web tiene su red social, ¿qué esperas? Es lógico, a ver, es suya. Entonces, le va a molar mucho. Tienes que tener cuenta en Google Plus, tienes que renovar contenidos, meter actualizaciones y que tu página web se vincule con esa cuenta de Google Plus porque entonces Google va a entrar en tu página web y va a decir, ¡eh, mola, mola! Te voy a posicionar. Entonces, estén en esa red social. El sexto de los puntos es el porcentaje de rebotes o tiempo de estancia. Claro, el porcentaje de rebotes, ¿qué es? Bueno, pues es el tiempo que... O, perdón, es el número de veces que una persona entra y sin navegar más por tu página web se marcha, ¿vale? Es como si abriera la puerta, mira lo que hay, y se marcha sin navegar, sin navegar nada más por dentro de tu web. Otra opción sería que abra la puerta, mira lo que hay dentro de tu página web, ve a otra puerta y diga, me voy a meter por esa puerta. Vaya a parar a otra estancia, en esa otra estancia hay tres puertas, elige una, abre esa otra puerta, dentro de tu página web se mete en otra estancia, en donde hay dos puertas más, se mete en otra puerta, ve lo que hay en esa otra habitación, y eso sería el navegar por dentro de tu página web. Por lo tanto, el Google, que está inspeccionando lo que hace la gente dentro de tu página web, dice, ¡ay, caramba! Aquí cuando la gente entra, se pone a meterse y a navegar por dentro. Significa que la gente está encontrando cosas chulas dentro de esta página web. Un rebote es entrar y salir inmediatamente. Entonces, si tu página web tiene un porcentaje muy alto de rebotes, Google lo que está leyendo es, aquí la gente no encuentra cosas chulas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue disminuir ese porcentaje de rebotes? Pues, evidentemente, generando cauces de navegación chula dentro de tu web, de un artículo que vaya a otro artículo, que vaya a otro artículo, y que todos tengan un interés para el lector, evitar entonces que se marche rapidito, ¿vale? Si consigues tiempos de estancia por encima de 3, 4, incluso 5 minutos en tu página web, estás haciendo un buen trabajo. Si el porcentaje de rebotes es muy alto, o consigues tiempos de estancia de 30 segundos en tu web, hay algo que debes mejorar, ¿vale? Entonces, esos son los 6 puntos clave para el SEO. La otra opción que tienes es la opción que se llama SEM, ¿vale? La diferencia entre el SEO y el SEM es que el SEO es un posicionamiento natural, te sube posiciones en Google de manera gratuita, ¿vale? Y el SEM es cuando tú dices, mira, yo quiero estar de todas, todas en la primera página de Google, quiero conseguirlo. Y entonces es cuando tú le pagas a Google para que te ponga ahí en la página 1. Puedes hacerlo, puedes hacerlo, ¿vale? Google te ofrece esa opción. ¿Cuánto le tienes que pagar a Google? La respuesta es lo que quieras, lo que quieras. Google te puede decir, mira, yo te pongo en la página 1 y lo que te voy a cobrar es, pues por ejemplo, 50 céntimos cada vez que alguien haga un clic ahí en tu anuncio que está en la página 1. Y tú dices, wow, te los pago, te pago 50 céntimos, fenomenal. El problema viene cuando hay alguien que se dedica a lo mismo que tú. Por ejemplo, si tú tienes una peluquería en Madrid, le dices a Google, oye, te doy 50 céntimos, tú me pones arriba de todo en la página 1 y yo cada vez que alguien haga clic ahí, pues yo te doy 50 céntimos. Pero ahí viene la peluquería de la esquina que dice, pues Google, oye, que yo te doy 70 céntimos. Claro, Google entonces te dice, oye, tienes que disculpar, este otro me da 70, tú me das 50. ¿Qué te parece si a ti te pongo en el puesto 2 de la página 1, que tampoco está nada mal, y al otro que me da 70 le pongo por encima de ti? Estáis los dos ahí arriba. Bueno, tú estás ahí un poco disconforme, pero dices, oye, ¿sabes qué te digo, Google? Que yo en lugar de 70 te pago 90. Entonces, tú que pagas 90, pasas al puesto número 1 y ese de 70 baja un poquito más. Y ahí, por lo tanto, el puesto número 1 va en función de la puja, de quién paga más pasta por aparecer ahí arriba. Entonces, si tú pagas 2 euros o 3 euros por estar ahí, pues vas a tener un mejor posicionamiento en la página 1 de aquellos que pagan un poquito menos. Entonces, el SEM funciona con lo que se llaman AdWords de Google. AdWords es las campañas de pago y son relativamente sencillas de generar. Incluso Google tiene teléfonos de asistencia para ayudarte a crear estas campañas de pago. Favorecen que estés ahí arriba de todo. Y bueno, usar esta campaña de pago o no, pues te va a depender un poquito de ti, de la publicidad que quieras hacer. Hay otras opciones diferentes de las que te voy a hablar en algún otro vídeo, como es las campañas de pago en Facebook. Mi experiencia es que dan buen resultado. Para mí, AdWords de Google, bueno, sí, te pone ahí arriba, pero es carete, ¿vale? En general, el retorno de la inversión hay que analizarlo muy al detalle porque se te puede ir de las manos, pierdes mucho dinero y quizás tengas muchas visitas, pero no consigas recuperar la inversión que has tenido porque el gasto que has hecho también es bastante grande. Bien, puedes analizarlo y en función de ello, pues valorar los resultados. Espero que te haya gustado este vídeo cortito sobre cómo conseguir vender en internet gracias al posicionamiento de tu web con una serie de truquitos que hemos visto y que puedes poner en práctica para conseguir que esa página web tuya esté ahí arriba de todo. Muy bien, muchísimas gracias por verme una vez más, un gusto, te invito a navegar, a continuar navegando por mi canal de YouTube en donde tienes otros temas muy vinculados con este y otros vinculados con la psicología. Espero que te guste, muchísimas gracias y hasta otro día. Gracias.